La la la. La cotorra produciendo. Fa manga su plata hay que hacer su diligencia Hay que tener paciencia y mantener la persistencia Consistencia es la frecuencia del dinero Pa que te los volpila me diga igual malo es ten cero Gracias a la balanza y al joseo siempre freno así calao Tengo menores que por medio gramito hacen el mandao Los robots se dan dos pepas con el mono encaramado Un hermano no traiciona por un cuero rejugado La mala quieren destone, los chukis quieren chocala Si el Teteo es clandestino, con dos peines lleno es bala Romo y hierro y cuatro mala, sigo moviendo el coper Ella quiso hacer tortillas después que prendió la mar Y en el vaso for la molly, pa sentir la nota en high Dale geni con cranberry si la quiere ver rulay En el vaso for la molly, pa sentir la nota en high Dale geni con cranberry si la quiere ver rulay La vuelta es fe, la vuelta es tranza La vuelta es cuero así calazo una balanza La vuelta es fe, la vuelta es tranza La vuelta es cuero así calazo una balanza La vuelta es fe, la vuelta es tranza La vuelta es cuero así calazo una balanza La vuelta es fe, la vuelta es tranza La vuelta es cuero así calazo una balanza Pa' mangar su plata hay que hacer su diligencia Hay que tener paciencia y mantener la persistencia Consistencia es la frecuencia del dinero Pa' que te lo volví, la media igual, ma' lo está en cero La vuelta es fe, la vuelta es tranza La vuelta es cuero así calazo una balanza La vuelta es fe, la vuelta es tranza La vuelta es cuero así calazo una balanza Voy andando en mi acontrario hasta en el callejón Andamos modo ruta también modo avión Lléname de cuero sádico la siento el maquinón Comunícate a beato que no falte el blon Una mala parteteo, flow, me dale Después que me vacío, no te miento Amante al joseo y bocineo Los tigres están de pinga, no le bajan al cliqueo Ahora la corne la tengo con par de reo Yo estoy puesto pa' la plata, no hay recreo Claro que me la creo Me la vivo siempre en alta, no me apeo Un circuito, un chipeo, un vacileo La tranza más gigante no pendiente al desempleo La vuelta es fe, la vuelta es tranza La vuelta es cuero así calazo una balanza La vuelta es fe, la vuelta es tranza La vuelta es cuero así calazo una balanza Los misiles están listos, ready pa'l detoné La para 28, el incansable El killer del saoco El único arrogante y humilde La Cotorra produciendo Z911, La Cabra Jersey, Jeremy La Coplo, Gilán, Manguda, La Luz Ale Cush, Ale Cusi One Elite, La Company La Cotorra produciendo La Cotorra produciendo